¿Te has preguntado alguna vez qué hace falta para ganar un gran torneo? Como lo ha hecho por ejemplo Carlos Alcaraz este fin de semana en tenis o lo han hecho Siyuchi y Ian Siyun en badminton en el All England, la competición más emblemática de badminton. Pues quizá sea su juventud porque son los tres muy muy jóvenes, rondando los 20 años. Pero si eres joven tienes menos experiencia y si eres joven a lo mejor tienes menos años de entrenamiento y has pasado por menos campeonatos, por menos torneos. Así que su juventud seguramente no sea una de las claves. ¿Qué les ha ayudado? Sí, porque al ser más joven es posible que tu preparación física, sobre todo si lo has hecho desde pequeño, te lleve a que seas, como comentaba el otro día en el All England, la comentarista, que eres fit, fresh and agile. Estás fresco, estás en forma y eres ágil. Como le pasaba a Lee Sinfeng, que pese a ser muy joven y ser la primera vez que competía en el All England, al final llegó a la final. En el caso de Lee Sinfeng, que ha sido el campeón masculino, ha ganado a un rival, que era un compatriota suyo chino, Shiyuk Chi, y tenía mucha más experiencia, era como seis años más mayor y tenía una gran habilidad técnica. Pero en el caso de Lee Sinfeng, por ejemplo, su preparación física, se notaba que tenía muchas horas de entrenamiento, que hacía toda la perfección, que había enseñado esos movimientos perfectos, ese ir desde el fondo hacia la red, ese acabar los puntos y al final fue capaz de darlo en la pista. Tener esa preparación física seguramente les ha ayudado a sobrevivir, a ser capaz de, en momentos difíciles, con rivales más experimentados, que incluso seguramente tienen tácticas más evolucionadas, pues ser capaces de mantenerse en la pista, seguir pasando los volantes o las bolas en el tenis y ser capaz de darlo todo hasta el punto de a sus adversarios, que son más experimentados, ya que no sepan lo que tienen que hacer, porque cuando te mantienes en la pista es muy difícil acabar los puntos. Pero la preparación física es un punto más. ¿Es porque estos deportistas conocían la sede donde competían? Pues seguramente en la mayoría de los casos no, porque dada su juventud, como en el caso de Lee Sinfeng o Ansi Jun, a lo mejor no habían participado nunca en una competición de tal envergadura o habían participado pocas veces y menos, habían llegado a las fases finales, semifinal y final. Entonces conocer la sede, y además en el caso de Loll England es una sede muy difícil, porque al ser un pabellón muy alto, el volante o la pluma se mueve y los jugadores tardan varias competiciones en ser capaces de dominar esta pista. Así que la sede tampoco es algo significativo. Seguramente haya sido su resiliencia, su capacidad de persistir en el torneo. Durante muchos partidos han tenido partidos más o menos fáciles, donde han batido a sus rivales, su confianza era alta, todo te salía bien, hacías lo que habías hecho en los entrenamientos, pero tanto Ansi Jun como Lee Sinfeng en la semifinal, cuartos y semifinal, se han enfrentado a rivales muy difíciles, donde han ido a partidos a tres sets y han tenido momentos muy bajos, momentos muy altos donde todo les salía y han incluso machacado a sus rivales, pero momentos donde el set se ha puesto muy igualado, hasta 19-19, 20-20, y ahí han tenido que ser capaces de tranquilizarse, de cometer pocos fallos no esforzados, de volver a rutinas que ya conocían, y seguro que han tenido nervios, como puede que lo sientas tú en tu competición y seguro que han cometido fallos no forzados, fallos tontos, incluso en los momentos más críticos, pero lo importante es que han vuelto rápido, se han olvidado rápidamente de ese error y han vuelto a su confianza, a confiar en sus recursos, en hacerlo bien, en centrarse en su táctica y persistir. Sabían que podían fallar, que a lo mejor su rival en ese final del set o del partido tan igualado les podía ganar, pero no se centraban en eso, se centraban en lo que tenían que hacer. Han sabido redireccionar esa tensión, esa agresividad al contrario, ese encogerse, y al final con esa postura, con esos gestos, esos gritos de si puedo levantar el puño, cabrearte, han consabido mantener la activación donde la tenían y cuando estaban en momentos bajos volver a subir, a creérselo, a decir, sí puedo, y olvidarse de la pista, olvidarse del drift, que en el caso del badminton es que el volante se mueve y donde tú habías hecho un golpe perfecto y preciso, al final se te sale fuera. Pues ser capaz de olvidarte de todo eso y centrarte en lo que estás, darte confianza, decirte cosas positivas, sacar energía de donde no las tienes y al final batirte a ti mismo y batir al contrario. ¿Y tú qué haces en estos torneos, en estos momentos importantes? Ya sea el Ollingland o el torneo de la galleta de tu barrio. Si te encoge el brazo, no das lo que has hecho en tus entrenamientos, al final te gana tu amigo y ya estás harto de que te gane, pues déjame en los comentarios abajo qué estrategias utilizas, qué podrías mejorar y ya sabes, si necesitas ayuda, si necesitas acompañamiento, pues dímelo abajo, mándame un mensaje y estaré encantado de ayudarte. Ánimo y se puede.